Se ha llegado el momento Chatita del alma de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú Ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Ya se fueron las flores Si llego el invierno Y tú Ni me miras Es por eso te digo Si llego el momento De hablar Sin mentiras Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen Y luego el casarnos Sería lo primero No soporto No soporto jamás tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Y ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Y yo No soporto jamás tus mentiras O la noche Y no solo Y yo Ya no Y yo Tengo el alma enamorada, no más de pensar en corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada, no más de pensar en corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Dí, dí si tú me Olaf Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya en la que vas a apostar No, ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero Y no se agüiste pariente quitío Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de caballo Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Es que yo llegué primero Nada más abrí la boca Que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me veas Me tientas Pa' que sepas por donde ando A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Y no te obliga chiquita Que estando bien con Dios Los santos valen un cero A la izquierda Sí señor También dicen que eres fea Eso a mí no me interesa Porque nunca te he querido Pa' concurso de belleza A que fueras cacariza Para mí eres mi princesa Para mí eres mi princesa Yo tengo mucho dinero Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relampagues Y te vea en la oscuridad A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Él me podrá alejar de ti Navegando en los trenes del sur A una hendita muy linda A una hendita muy linda encontré Que vendía ramillete de flores Recorriendo las viales del tren Encantado de aquella morena Le compré un ramillete de flores Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la hendita por mal dije así Ay hendita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al cantar de un ornito de Troya Tú de todas la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué la estación a la hendita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo dejó Se la entrega el señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor 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 Te haré lejos de ti, prenda de mi alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Y que viva la victoria es puro Pero que viva bien lejos, sí señor Tal vez el cruel destino nos condena Mi bien, de que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice Ya no puedo No puedo mis angustias soportar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? En donde está el lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Y hay Luz Mario Montenegro Préstame tu resplandor Que no ves que me cargas llego En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre Pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la luz Vas a pagar la que hiciste conmigo Te lo presente María de la luz En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo donde yo me vi Cuando acaricia esa estrofia el amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricia esa estrofia el amante Cuando acaricia esa estrofia el amante No le des besos como antes a mí Es cantar este corrido A dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Milmente los torturaron Y a muertos con un carro Por encima les pasaron En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López También Francisco Beltrán Ella no se imaginaba Que los iban a matar Francisco López tenía Unas cuentas atrasadas Había matado derecho Al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Otro día los encontraron Al amanecer el día Tenían las tripas de fuera Y un perro se las comía Y unos momentos después Llegaba la policía Con la banda sin aloese Los varonas sepultar Y dos madrecitas lloran Sin poderes de consolar Por sus hijos adorados Que ahorita en el cielo están Ya con esta me despido Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar Eres el flor Que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciar a mi pena de muerte Y andale senorina feliz Ya sabes que eres la consentida De toditos mis amores No he podido olvidar tu cariño No me culpes Te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar No me importa Yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciar a mi pena de muerte Tengo un contato de mi vida Contrato firmado Desde que vine a este mundo No le pusimos la fecha Por eso es que vivo a gusto El mundo da muchas vueltas Yo de nada me asusto Con la muerte por un lado Todo el tiempo me paseo No me gusta presumir Pero no me miren feo Ahí traigo un cuerno de chivo No lo tengo de trofeo Armando Aguirre se llama Aduanal de profesión En la sultana del norte De Monterrey, Nuevo León Reconocido lo tiene Puede sobrar corazón El comandante Espinosa Y también toda su gente Siempre se sienten tranquilos Cuando Armando va en el frente Porque cuenta con lo suyo El bravo y inteligente Le gusta la vida recia Las mujeres y el dinero Armando Aguirre lo dice Me gusta ser el primero Yo por mi compadre Rigo Me dejo ir a un voladero Adiós ciudad de Nogales De ti me estoy despidiendo De Monterrey, Nuevo León Yo guardo un fino recuerdo Recuerden que Armando Aguirre Nunca lo hallarán durmiendo He estado de Michoacán Ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos Y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata Los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí El motivo fue un novio Que por qué le mató a Pedro En su rancho el poterillo Porque se metió a la milpa Porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Que sacó su pistola Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano qué estás haciendo ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Y le dio un tiro en la frente Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Que eran toda su ilusión Y los dos días después Diosito se la llevó Con sabor a Sinaloa Con sabor a Sinaloa Y es el corrido que hoy canto Para rendirle homenaje Al joven Coquillo Castro Del rancho de los mezcales De rumbo a Madiraguato De rumbo a Madiraguato Jorge Castro así se llama Y le dicen el Coquillo Es mediano de estatura Travieso y muy aguerrido Cuando lo llaman a pleito Nunca se pone amarillo Cuántas veces ha peleado Ha tenido la razón Sus enemigos ya saben Que le sobra corazón Mejor le sacan la vuelta Piensan jugarle traición Ahí le den un saludo A mi compadre Armando Cázares Y un abrazo rompecostillas Del rancho de los mezcales Su gente siempre lo busca Porque saben con certeza Que si lo ocupan los pobres De Dios nunca se avergüenza Porque Jorge es gente humilde Nunca le saca la vuelta Lo acompaña su compadre Peñuñor y se apegida Y con orgullo lo dice Yo por usted doy la vida Usted me ha hecho favores De esos que nunca se olvidan El Coquillo siempre dice Yo sé que quieren matarme Pero no más se les duerme Dos o tres voy a llevarme Con esta cuarenta y cinco Yo voy a hacer respetarme Ya me despido de todos Ya terminé de cantarles Pa' que maten al Coquillos Primero hay que traicionarle Pecho a pecho Yo lo dudo Las manos van a sudarles He pensado en la vida Si tú me quisieras He llorado al pensar Que mi vida te sobra He pensado olvidarte Al correr de los años Pero nunca podré Me persigue tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo Te arrastre conmigo Esperando la noche Al perder tu cariño Como cuando llegaste A cambiar mi destino Y hay chiquitita Y hay chiquitita Eres más batallosa No pensaste que el tiempo Nuestras vidas cambiaran No mirabas el llanto Que mis ojos lloraban Oye que solo el destino Podrá castigarte Marchitando tu vida O negándote anhelo Y ahora harás tu desgracia Al estar ya perdida Y verás que se sufre Si te falta un consuelo He pensado en la vida Si tú me quisieras He llorado al pensar Que mi vida te sobra He pensado olvidarte Al correr de los años Pero nunca podré Me persigue tu sombra Mi bien yo necesito Decirte que te quiero Decirte que te adoro Con todo el corazón Que es mucho lo que sufro Que es mucho lo que lloro Que ya no puede mi alma Al grito que te imploro Te imploro y te abro en nombre De mi única ilusión También quiero que sepas Que ya hace muchos días Que estoy enfermo y pálido De tanto no dormir Paso mis noches negras Paso mis noches negras Tan negras y sombrías Que ya se han muerto Todas las esperanzas mías Que ya no sé ni a dónde Quedó mi porvenir Y un saludo a San Marcos Jalisco Pa' la señora Rosario Bolaños de Vallejo De noche cuando pongo Mis cienes en la almohada Hacia otro mundo Quiere mi espíritu volver Camino mucho y mucho Al fin de la jornada Las sombras de mi madre Se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves En mi alma aparecer Que hermoso hubiera sido Vivir bajo aquel techo Los dos unidos Siempre amándonos los dos Tú siempre enamorada Yo siempre satisfecho Los dos una sola alma Los dos un solo pecho En medio de nosotros Mi madre como Dios Sé que te estás casando Mi bien no lo sabía ¿Qué quieres tú que yo haga? Rosario de mi vida ¿Qué quieres tú que yo haga? Con este corazón Con este corazón Esa era mi esperanza Vaya que a sus vulgores O es por el hondo abismo Que existe entre los dos Adiós por la vez última Amor de mis amores La luz de mis tinieblas Esencia de las flores La lira del poeta Mi juventud adiós A donde quiera que voy A donde quiera que estoy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando está Que estrellas te alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es mar Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está Que estrellas te alumbrará Que estrellas te alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Ya después de muerto Ya después de muerto Ya después de muerto No todo es igual Una tumba fría Esta que te espera Se acabó todito Se llegó el final Aquellos amigos Que decían muy serios Aquí está mi mano Esta es mi amistad Todo es puro cuento Ni una cosa es cierto Pura hipocresía Pura falsedad Aquellas mujeres Que decían llorando Eres tú mi vida Eres tú mi amor Le tapó en el ojo Un ratito al macho Y luego el que sigue Se acabó el dolor No te andes creyendo Por un fuerte abrazo Que te dé un amigo Un fuerte apretón Amigo es un beso Que traigas contigo Ese sí te saca Hasta de prisión Ojalá y no pases Por una experiencia De la que te digo Yo en esta canción Se siente muy gacho Que un día te defraude En quien tú creías Que desilusión Que se ponga el saco Al que bien le quede Y que se analice Su forma de ser Tengo todas las tallas De todos colores Aquí hasta el costal Vengan a escoger Para escribir estos versos Pluma y papel Pluma y papel hace falta Para contarles un poco De lo que es Mario Peralta El que conoce de todo Y que de nada hace falta En el rancho de la Virgen Estado de Guanajuato Mario Peralta nació Es muy joven No hace tanto Si lo provocan es malo Por las buenas Es un santo Enamorado Enamorado lo ha sido Le fascinan las mujeres Le gusta gozar la vida Que le brindan los placeres Porque ni guaraches llevas En el día en que te mueres Música Ráfaga y de quince tiros Una pistola dorada La carga por donde quiera De día a noche o madrugada Siempre dispara primero Siempre siente La emboscada Música De California transita A Guanajuato A Guanajuato A Guanajuato su estado A los días se regresa Otra vez al otro lado Por Tijuana y Mexicali Y Nogales ha brincado Música Vuela y vuela Vuela y vuela palomita Hasta mi rancho adorado Fáciles cantas a todos El corrido del plateado Quien quiera matar a Mario Que le llegue con cuidado Música En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Música Tiene nadera su nombre Y reyes su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Música Con órdenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas Música Darcia en silencio quedó Pero al momento Pero al momento decía Antes de ser militar La regla ya conocía Perdón y usted general Esta es su vida o la mía Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento Siento en silencio Música Llorando vengo a decirte Que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Me dicen que con el tiempo Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar los años Yo pienso seguir igual Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Yo te amaré con el alma Yo te amaré con el alma Yo te amaré con el alma Una tarde nublada y sombría, cuando el sol se empezaba a meter Ella alzaba la vista y me veía, hoy la encuentro y no hallo que hacer Rinconcito que en el almadón, que del cielo ha venido a caer Como a ti yo te quiero chiquita, y yo riquezas no quiero tener Ay si no he de tener esa dicha, de mirarte en mis brazos dormida Que Dios Padre me quite la vida, si eres tú mi ilusión y mi ser Ya me voy pa' ser muy buenas noches, ya mi lira no quiere sonar Oigo tristes sonidos de voces, pobrecita ya quiere llorar Rinconcito que en el almadón, que del cielo ha venido a caer Como a ti yo te quiero chiquita, y yo riquezas no quiero tener Ven a mi que te estoy esperando, con los brazos abiertos chiquita Como un pájaro herido volando, a besarte tu dulce boquita El rancho del Vizcaíno y todita su comarca El rancho del Vizcaíno y todita su comarca Las guaridas preferidas, del terrible pelabajas Al que le ponía su mano, siempre dejaba su marca Que te acusaba su mar Garibaldés El el flote voix del making white Rey Mundo burguó su nombre Todo mundo le temía Sería por su mala fama Que todos le conocían Perseguido conjay Le pelaba a casa, le decía Muy temprano comenzó su carrera delituosa Se llevó una linda lama y así comenzó la cosa Pa' todo el que vive recio se encuentra lista una cosa Diez años que estuvo preso, dicen que no lo amoldaron Cuando salió del presidio, luego lo detectaron Los males que iban pasando, todos se los agajaron Allá en Quilá, Sinaloa, hay una historia grabada A las diez de la mañana, el banco les asaltaba La muerte en puros billetes, en sus manos la llevaba La verdad no se ha sabido, la cosa es que lo mataron Por quedarse con su parte, y creo que hasta les pagaron Su cuerpo en puros pedazos, por el cerro lo encontraron La traición que le jugaron, con el tiempo ha de pagar En fin, todos alacranes, otro les ha de picar La muerte del pelabacas, otro traidor va a vengar Voy a cantar unos versos de algo malo que pasó Del rancho pa'l marejito, un hombre se suicidó Por una mujer que amaba Y ella lo despreció Ramón, Ramón se llama Abel joven, desde que yo voy a hablar Que se paseaba donde quiera, muy hombre y muy popular Pero por cuestión de amores La vida se fue a quitar La gente andaba contenta Como veces anteriores Tomando cerveza y vino Para hacerle los honores Una boda se acercaba Los adornarían con flores Al terminarse la fiesta Contento se despidió Junto con un buen amigo Que no entendía la razón Se alcanzó a pegar dos tiros En el mero corazón Cuando su padre llegó No hallaba ni qué pensar Al ver a su hijo tendido Como que quiso llorar Pero en su mente decía Su muerte voy a vengar Que Diosito lo perdone Por todo lo que pasó Y la mujer que él quería De esa tierra se fugó Porque siempre tuvo miedo A lo que el padre juró Ya con esta Y me despido Al frente De unos cordones Así se acaba el corrido De Ramoncito Quiñones Y a todos Los que se matan Que Diosito lo perdone A la Cell Como que se matan A la Cell Todas las mentiras Y a todos Hay veces En la carrera Para cantar el corrido voy a afinar mi acordeón Recordando a un buen amigo que se llama Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie por lo que dice el corrido Aunque lo vean chaparrito es temido y decidido Al que le pone la mano Del mundo se ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo y Chevo son muy entrones Son los hermanos de Juan Vinos y con espolones Cuando los ven a los cinco Dicen ahí, van los ayones Siempre lo miran de traje Con botas y de tejana En puro carro de lujo Su pistola americana En las cachas trae su nombre La bandera mexicana Le gusta que le acompañe Siempre un conjunto norteño Que me canten los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de las milpas Del estado de Durango Nunca te puedo olvidar Yo siempre te he recordado Cuando muera me sepulta Ahí en mi rancho adorado Copa Sciolino Desde el suelo le mando un saludo Y pa' que sepa que aquí con nosotros Todavía sigue vivo Voy a jugarme un alburro Con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo Y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber baraguear Vas a ver cuál es la tuya Y la que vas a apostar No, ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia ¿Por qué no le tienes miedo? Esperando a Sota de Oros Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Ay, compa Cómo me hubiera gustado Que haya sido de adeveras Copa Sciolino Su amigazo Pedro Rivera Lo recuerda de corazón Y nos vemos al rato El que no lo quiera creer Que le entre a los panteras Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamo Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Va a cortar la flor de mayo Perdóname, rey de copa Juegue de caballo Y si juegas sin malicia ¿Por qué no les tienes miedo? Esperando a Sota de Oros Aparece un caballero Dispense mi buen amigo El que me llegue primero Para cantar el corrido Voy a afinar mi guitarra Para contar la tragedia Del rancho Las Bebelamas Donde hubo muertos y heridos Por una mala pasada Este corrido se canta Al pesar de dos cabezas Fueron varios los cobardes Que tiraron con vileza Y sonaron las pistolas De acordarme la tristeza Entre las ocho y las nueve Comenzaron a tirar Les decía Delfino Chayvez Les decía Delfino Chayvez Déjense de averiguar El caso que les preocupe Mejor pónganse a bailar Y fue el 18 de julio Y fue el 18 de julio 84 por cierto Fueron varios los heridos Nada más hubo tres muertos Les regalaron el baile Pa' poder lograr su intento Se soltó la balacera Sin poderlo remediar A este que está por delante Yo me lo voy a llevar Les dijo Dino Quintero Se los voy a demostrar Cuando tumbó a Rigo Armenta De todos lados tiraron Y a su 38 supe Los tiros se le acabaron Como ya no tenía parque Por eso lo remataron Señores ya me despido Con un saludo sincero Del rancho de San Francisco Y también el comedero Así se acaba el corrido De Juventino Quintero Por el filo de la sierra Bonitos se ven los pinos Con su silbido Le cantan El corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago De vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en el agua blanca Y entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Braque de Félix se llama No cualesquiera lo ablanda No cualesquiera lo ablanda El día 21 de julio Del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a prajeres Nacieron en cuna muy humilde De adobe eran las paredes Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de metralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar Ahora vive en California Trabajando con honor Se retiró de todo eso Pero le sobra valor Trae una super segunda Con cachas de oro Con cachas de oro El señor Enamorado lo ha sido Se llevó Varias mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Prajedes Cuídense muy bien Poyitas De caer entre sus redes Con cariño Me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas Muy sincero Como un diablo De enemigo Hay unas cruces clavadas Que me sirven de testigo Soy gallo de Sinaloa Jugado en barrios Los malenques No es porque yo les resuma Que sigue la buena suerte A lo que yo me dedico Traigo cerquita la muerte Yo me la paso en la sierra Ciudades y rancherías Y si dicen que a González Lo buscan La policía Me voy pa' Estados Unidos Para perderme unos días Y si dicen que a González Por la invasión Traen permiso Se llevan la mejor parte Si es que hay algún decomiso Los gringos nunca la queman La mayoría son vacisos Yo traigo un puerno de chivo Y una super muy bonita Me limpian bien el camino Y del peligro me quita Si me veneno Aprieto Luego la muerte vomita Amigos en reclusorios Vengo en el norte y oriente Porque los han detenido Corrieron con mala suerte Otros están en el sur Porque confían en la gente Si a alguno le quiere entrar Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre formal Siembra, cosecha y la goza Mas si se vuelve culebra Muy pronto cae a la fosa Jorge Casares se llama El hombre que me refiero De un modo muy agradable Es un amigo sincero Para cantarle el corrido Voy a quitarme el sombrero No es valiente ni dejado Ha demostrado hasta ahora No le teme a las prisiones Ni a la muerte tan traidora El de los gallos que da Ni Navajo a Sonora Sus hermanos son muy firmes Son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse Sabiendo de qué se trata Humberto, Chulli y José Al parche nunca le saca Casares nunca presume de gravatas ni muy hombre Porque ha conocido el hambre, ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben que no se le ha visto el cobre Cuenta con su hijo querido, por cierto que su tocayo No quiere más que a su vida, de apodo le dice gallo Dice Jorge a mi familia, yo solo muerto le fallo Jorge Casares les dice, hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda, canción sonora querida Y el corrido del coquío y caminos de la vida Casares ya se despide, ya se ve en su camioneta Bien vestido y de tejano, con su pistola vereta Porque se porta muy bien, lo cuidan y lo respetan Allá en el rancho del Álamo, cerca de Badiraguato Hay un pequeño panteón a las orillas del río Donde descansan los restos del joven Mario Portillo A ese panteón de seguido, muy triste se me llega A una muchacha de negro, que flores le va a llevar Y llora al pie de su tumba, sin poderse consolar De los ángeles salieron, él y su novia querida Venían de comprar las donas, muy pronto se casarían Pero al llegar a Obregón, el joven perdió la vida El 19 de mayo, 20 años, acompletaba El 29 de junio, la voz estaba anotada Mas no sabía que la muerte, en Sonora lo esperaba Fue en el año 85, el 31 de mayo A él siempre le gustó, correr muy recio en su carro Pero una pesada pipa, el paso le había cerrado Adiós mi novia querida, ahí te quedarás muy triste Siempre me recordarás, por lo mucho que te quise Ver el tiempo inolvidable, que fuimos los dos felices Estudias A donde te hallas hermosísimo lucero, a quien tú estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero, muerta de sed por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera, para buscarte en los lugares que me ofendes Quisiera estar en donde estás ahorita mismo, para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir, tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir, tú eres la tierra donde al fin descansaré Hayle un saludo a la gente del rancho de Tachinolpa y en especial al señor John Mendoza Y arriba la taonita don Rodolfo Reyes Si me emborracho por olvidarte ni te olvido, es que en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas, con esa risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir, tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir, tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el aire que respiro pa' vivir, tú eres el aire que respiro pa' vivir, tú eres la tierra donde al fin descansaré